Ella es una mujer extraña, la cariño no se ha metido. Ella es una virilita carna, el que te atrasa y no te enteras. Así es María, la más como el día, pero es el niño si te quieres enamorar. Así es María, la más como el día, que te atrasa y no te enteras. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Ella es una mujer extraña, la cariño no se ha metido. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Así es María, la más como el día, pero es el niño si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te vas a beber tu seguro, te vas a caer. Un, dos, tres, un pasillo para adelante, María. Un, dos, tres, un pasillo para atrás. Un, dos, tres, un pasillo para adelante, María. Un, dos, tres, un pasillo para atrás. Un, dos, tres, un pasillo para adelante, María. Un, dos, tres, un pasillo para atrás. Un, dos, tres, un pasillo para adelante, María. Un, dos, tres, un pasillo para atrás. ¡Vean! ¡Gracias!